Paola Primera, me ganaste la corona, quiero que Teresita Alcántara sea mi princesa y yo sea la reina de mi barrio. Claro que sí. Oye, Paola, dime, ¿qué hace una reina? ¿Por qué quisiste ser reina de nuestro barrio de Santana? Y bueno, lo que principalmente hacemos, junto con la princesa y todo, es estar al pendiente de la parroquia, de las necesidades que le parten y pues estar apoyando a la comunidad lo más que se pueda. Oye, te puedo hacer una pregunta, ¿y le vas a algún equipo de fútbol? No. Pensé que me ibas a decir gallos blancos, pero oye. Sí, los gallos, claramente. Es una tradición que no se debe de olvidar. ¡Arriba los gallos! ¿Pero qué gallos? Los gallos blancos. Sí, Leticia, tú sí sabes, ¿qué te dieron? Un rico arroz con un pedacito de bolillo para asimar las fiestas. Es su primera vez, ¿cuántas veces han venido al gallo? ¡Uh! Variante, aquí vivimos. Oye, ¿y cuántos años llevas haciendo el gallo? Llevo como seis años. Seis años, dime una cosa, ¿te apoya la parroquia, te apoyan los vecinos o es una cooperación voluntaria? Nos apoyan todos los vecinos y me apoyan también en el comité. Si no tomas cerveza, tequila, cafecito de olla, amárra re bien. Lupita, ¿qué te dieron aquí? Ponche. Oye, dime una cosa, durante muchos años, ¿qué has disfrutado en el gallo? ¿Qué te han dado de comer? Tamales, pozoles, guacolotes, ponches, este, cafecito. Caldo de camarón. Caldo de camarón. Oye, ¿vas a terminar hasta llegar a la iglesia? Sí, hasta la iglesia, ¿por qué? Gracias, Lupita. Y así es como termina el gallo de Santana. Sabemos que también en La Cañada, en Hércules, en Lomas, en todos los barrios, en todas las delegaciones también hacen gallos. Así es que pónganos aquí qué fecha hacen su gallo para irlos a visitar. ¡Suscríbete al canal!